Enseguida veis las imágenes de lo ocurrido en vídeo, vídeo en exclusiva enseguida, pero la multa, detalles de la multa, una multa que acabó en el suelo. Esta es la denuncia en exclusiva, la multa recogida del suelo, lugar donde la tiró Gerard Piqué tras su encontronazo con la guardia urbana. El documento fija la fecha, las 2 y 24 horas de la madrugada del 13 de octubre, después de un comportamiento nada civilizado. Entendemos como cualquier otro ciudadano, pues tuvo una reacción no adecuada, se puso nervioso, increpó a los agentes que estaban actuando y bueno, tuvo una falta de consideración o de respecto hacia ellos. La multa a nombre de su hermano, Mar Piqué, quien ocupó un segundo plano durante la discusión. En el requerimiento se lee un apartado, una advertencia. Prohibición de parar y estacionar, conductas como la denunciada produjeron a lo largo de 2013, un resultado de 733 heridos leves, 23 heridos graves y un muerto. Pero ese no fue el motivo de la denuncia, sino su posterior comportamiento. Es un artículo del Código Penal, que es el 634, que te dice que los agentes de la autoridad, si son insultados o son desobedecidos de forma leve, pues será castigado con una multa de 10 días a 60 días. Tal era su enfado, que la despreció lanzándola al suelo y mostrando su disconformidad al no firmarla. Lo ocurrido lo destapó el diario catalán La Vanguardia del Grupo Godó. Y la compañera Raquel Mateos, que es quien firma la noticia, nos cuenta, nos da más detalles. Eso es un poco una serie de casualidades, te dicen algo y empiezas a investigar un poco de dónde ha salido. Evidentemente, sí que hemos tenido acceso al informe policial, no te puedo decir evidentemente de dónde, pero las frases estas son las que constan en las diligencias que ya están en el juzgado. En el informe consta todas las frases que le dirigió el jugador a los agentes. Si los agentes pasan estas diligencias al juzgado, pues habrá un juicio de faltas. Es una falta leve por esa desobediencia a la autoridad y seguirá el proceso. Bueno, si decirle que la multa la va a pagar tu padre o que soy famoso y que llamo a tu capo y me quitan la multa, esto es exagerado. Como ha dicho él, pues hombre, está bien que pida disculpas, pero exagerado no, ha sido una salida de tono en toda regla.